Acogiendo los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado promiscuo municipal de Tamalameque en el departamento del Cesar condenó a 30 meses de prisión y al pago de una multa de 12.5 salarios mínimos legales vigentes a los hermanos Gayner Antonio y Mario Antonio Galán Ramos, responsable del delito de abigeato. Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 8 de marzo del año 2019 en la cabecera municipal de Tamalameque. Ese día uniformados de la Policía Nacional capturaron a los hoy condenados cuando se disponían a llevar 12 movientes a un embarcadero del río Magdalena. La investigación permitió establecer que los animales que fueron incautados corresponden a la raza Gir, propiedad de la institución educativa de Tamalameque y cuyo valor fue trazado en 2.200.000 pesos. Esta condena se logró luego que los sindicados se allanaran a los cargos imputados por la Fiscalía. Estas acciones se adoptan en el marco del Direccionamiento Estratégico 2020-2024, trazado por la Fiscalía General de la Nación a cargo de Francisco Barbosa Delgado, para quien la seguridad ciudadana es una prioridad. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, sellejota, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS, alarma, sellejota, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS, alarma, sellejota.